El 25 de mayo, día de revolución, en el río de la Plata se oye fuerte una canción. El 25 de mayo, día de revolución. El 25 de mayo, día de revolución, hombres, mujeres y niños sueñan una gran nación. El 25 de mayo, día de revolución, el 25 de mayo, día de revolución, en el río de la Plata se oye fuerte una canción. Buenos días, familias. Hoy queremos invitarlos a que juntos revivamos el gran cambio que nos llegaron hombres y mujeres en el 25 de mayo. ¡Viva la patria! ¡Paisanos y paisanitas! Los invito a compartir esta linda fiestita que preparamos aquí. Hace muchos, muchos años, en 1810, las cosas eran muy distintas a la época actual. Las regimentas, las comidas, costumbres, medios de transporte... ¿Quieren que les contemos cómo era la época colonial? Entonces, oídos atentos, que ya les contamos. Muy temprano salían los vendedores ambulantes que gritaban fuerte sus pregones para vender distintas mercancías. Caminaban por todas las calles vendiendo las cosas a las personas que vivían ahí. ¡Hola chicos! Yo soy la Negra Tomasa, la que cocina y amasa unos ricos pasteles para comerlos en casa. Se acercan tamboriles y los negros a bailar. Vendo empanadas sabrosas para las niñas hermosas. Vendo empanadas muy ricas para las niñas bonitas. Vendo yo, vendo yo todo lo que necesitas. Ya me veo y siempre voy por esta callecita. Vendo, 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 vendo velas y velitas para iluminar su casita. Vendo velas y velones para iluminar los balcones. Vendo. 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 Yo todo lo que necesitas. Yo me veo y siempre voy por esta callecita. Soy la Negra Tomasa, soy la lavandera. Verá qué linda que queda toda su ropita, mi bella dama entera. ¡Viva la patria! Vendo, vendo, vendo Pasteritos calientes Para los viejos sin dientes Compren, compren Que están bien sabrosos Vendo, vendo Vendo velas y velitas Para las paisanas más chiquitas Vendo velitas y velones Para todos los campeones Vendo, vendo Vendo La velita Los vendenores, los pasteleros Y los serenos Somos las lavanderas Las salvanderas Las saborderas Somos los pasteleros Y las damas muy elegantes Somos los pobladores Como eran antes Como eran antes El fuego está presente Y en esta vez Todo lo que pasa El fuego está bien Ahora Estamos todos Aquí en la plaza Con valor y con bendición Aquí nació la revolución Unirnos y escuchamos Es la manera De liberarnos El pueblo entero Aquí está Que festejamos La libertad El pueblo entero Aquí está Que festejamos La libertad ¡Viva la patria! Se prepara la negra Jacinta Para salir a las callecitas Y vender la masa morra Bien calentita Antes de salir a las callecitas La negra Jacinta Le besa a la virgencita Querida madre de Luján Te pido Que protejas A todos los argentinos Como a partes Compradas Llenas de amor Y ternura Te pido Madre Que protejas A todos los chicos De sala De 3, 4 y 5 años De colegios Y a toda su familia Madre amorosa Que nos bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Y de tu sangre Amén Mazamorra calentita Para llenar la pancita Mazamorra la mejor Para el negrito trabajador Mazamorra dorada Para las niñas quemadas Mazamorra caliente Para las abuelas Amén Yo es el 25 de mayo Y quiero estar en la plaza En la plaza Se acostumbraba Que las damas Iban acompañadas De sus esclavas Muy bonitas Muy arregladas Y también les voy a contar más ¿Escuchan? Hola chicos Del jardín ¿Cómo les va? El 25 de mayo Llegó Alegres Festejamos La fecha de hoy Un día sí ¡Qué felicidad! Los criollos Conquistaron La libertad ¡Feliz día De la patria Para todos! Buenas tardes Mis familias De jardín Buenas tardes Para todos Soy la alegra Tomasa Y he salido A pasear Con mi damita En el campo Vivían los hacendados Y la gente pobre De tanto en tanto Se reunían Los gauchos Y las paisanas A guitarear Bajo el alero Les gustaba comer Muchas empanadas Y bailar Las danzas criollas También tomar Muchos matecitos Al calorcito Del fogón ¡Esa! ¡Esa! ¿Por qué se viste de gala El jardín y el palacio? ¿Por qué aplaudimos contentos? ¿Por qué dichosos cantamos? ¡Esa! ¡Vamos con otra! Ya sé por qué son tan lindos Los claros días de mayo ¿Por qué la bandera lera La viste el aire flotando? ¡Esa! ¡Viva la patria! Hola chicos Ahora les voy a contar Algo muy importante Antes la gente No tenía No se usaba Los autos Las motos Las camionetas Porque no existían Tenían que ir De un lugar a otro A caballo ¿O saben qué? Mira, les voy a mostrar En estas lindas carretas También usaban diligencias Las calles eran de tierra Como hay muchas ahora Pero también de piedra En la época colonial Las paisanas amasaban sopa y pillas Que las comían Con unos muy buenos mates Esta blanca pasita Muy rica quedará Calentita y con azúcar Está lista para invitar ¿Saben cómo la hice? Le puse harina Le puse aceite Y también un poquito de sal ¡Mmm! En aceite las freí Azúcar les agregué ¡Ay! Cuidado Me quemé Sopa y pillas Calentitas Para convidar A las visitas ¡Mmm! 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 Abuelita ¿Me contás Cómo eran antes Las fiestas? En la época colonial Mijita Las fiestas Se llamaban tertulias A ellas Asistían Las damas Y los caballeros Eran personas Importantes Los más nobles Algunos del ejército Los dueños De las estancias Se juntaban En horas De la tarde A compartir Algunas Exquisiteces Y un vino También Después presentar Las distintas Vestimentas De 1810 De las damas Los caballeros Las damas Usaban vestidos De raso Y de lienzo Y los caballeros Usaban Trajes Con galeras Estas damas Y estos caballeros Hoy van a bailar Un minuet Para todos ustedes De las damas El 25 de mayo Día de revolución En el río de la plata Se oye fuerte una canción El 25 de mayo Día de revolución